Esto es chone como suena, que bonito Esto es chone con mujeres más que bellas Cuando muera desde allá de lo infinito Seguiré la eternidad pensando en ellas Esto es chone como suena, que bonito Esto es chone con mujeres más que bellas Cuando muera desde allá de lo infinito Seguiré la eternidad pensando en ellas Un honor es ser de chone, sí señor Gente amable, espiritualaria y muy cordial Que al compás de la amistad brinda calor Y eso lo toque costeño y tropical Esto es chone como suena, que bonito Esto es chone con mujeres más que bellas Cuando muera desde allá de lo infinito Seguiré la eternidad pensando en ellas Esto es chone como suena, que bonito Esto es chone con mujeres más que bellas Cuando muera desde allá de lo infinito Seguiré la eternidad pensando en ellas ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh!